Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Francisco Riaño, candidato de Ahora al municipio de Torrejón del Rey. Bienvenido a nuestros informativos. Bienvenido. ¿Cuáles son las propuestas de Ahora para el municipio de Torrejón? Bueno, llevamos propuestas sobre todo en varios bloques, el principal es el de democracia, para intentar democratizar lo que es el ayuntamiento, un ayuntamiento que se ha mostrado absolutamente lejano a los ciudadanos, que ha sido muy opaco, que las pocas herramientas que se pretendían lanzar de participación ciudadana se han ido poniendo palos en la rueda para que no vayan saliendo, o han intentado acapararlas, y nosotros pretendemos abrir el ayuntamiento a la ciudadanía, poner métodos de participación ciudadana como asambleas de barrio, consejos de barrio, etc., hacer auditorías municipales de cuentas, hacer un portal de transparencia municipal donde costen los salarios de los cargos públicos, etc., etc. Ese sería lo que es el bloque, así muy rápido, de democracia y democracia participativa. Tenemos un bloque de servicios públicos. Torrejón del Rey está muy, muy, muy dejado de la mano de los servicios, tiene una seria carencia de servicios públicos. Es verdad que necesita servicios como un instituto o una guardería o otros servicios que no dependen del ayuntamiento, que otros partidos están prometiendo directamente como si fueran competencias municipales, cuando todo el mundo sabe que no lo son. Y nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, los terrenos, las licencias, incluso una financiación si es necesaria para conseguir esos servicios, pero nosotros no vamos a engañar a la gente, no vamos a prometer servicios que no están en la mano del ayuntamiento. Lo que sí vamos a hacer es encabezar la lucha para que esos servicios lleguen a Torrejón del Rey, de quien tiene las competencias para ello, que en este caso es la Junta de Comunidades. Y si no se consiguen las instituciones, no se consigue por esta vía, pues encabezaremos igualmente la lucha en la calle, porque nosotros queremos gobernar con la gente y no para la gente, y eso supone que si no se consiguen determinadas cosas habrá que salir a la calle y habrá que estar al frente. Los alcaldes también tienen que estar al frente de su pueblo en la calle. Vamos a dar otro tipo de servicios que sí podemos dar desde el ayuntamiento, creando primero la Concejalía de la Mujer y de la Juventud, dos concejalías que no están creadas a día de hoy, potenciando la escuela de adultos, las escuelas municipales de deportes, mejorando su oferta. Queremos crear un fondo de cohesión social y potenciar el servicio de ayuda a domicilio, que tan necesarios son en estos momentos con la crisis que estamos soportando. Crear también unas becas para material escolar y para comedor, todo esto para las familias que están en peor situación. Queremos abrir una oficina de atención ciudadana en Las Castillas, que es un núcleo de población que está en torno a 4 o 5 kilómetros de lo que es el casco antiguo, y que supone para cualquier trámite, a cualquier persona les supone tener que hacer esos traslados. Queremos abrir una oficina en ese barrio para que no tengan que hacer estos traslados. Queremos mejorar las pistas deportivas, los parques infantiles, etc., que están muy abandonados por el actual equipo de gobierno. Y luego tenemos una serie de propuestas así un poco más medioambientales y de sostenibilidad. Queremos crear unos huertos ecológicos de ocio para soberanía alimentaria también en casos de necesidad. Un área de esparcimiento canina, allí hay una urbanización enorme con muchos animales y creemos que es necesaria también. Queremos hacer este tipo de servicios cercanos que sí pueden dar el ayuntamiento y que creemos que se deben hacer. Y luego el apartado de economía y empleo nos parece fundamental, porque con los presupuestos que tenemos, la deuda que deja el actual equipo de gobierno, es imprescindible hacer un ejercicio importante de ahorro. Lo queremos hacer mediante una auditoría energética, donde tenemos calculado que tras esa auditoría podríamos generar entre 50.000 y 100.000 euros anuales de ahorro. Queremos también refinanciar el préstamo a proveedores, que se pagó con un interés altísimo que marcaba la banca privada y que creemos que nos puede aportar otros 20 o 30.000 euros al año. Queremos crear planes y talleres de empleo. Queremos crear una empresa municipal de la energía que se encargue de la producción de energías renovables y de la autosuficiencia de los edificios públicos del municipio. Y nos gustaría intentar rebajar el impuesto de vehículos, sobre todo en los tramos más bajos, porque lo que actual el equipo de gobierno hizo fue crear un tramo casi único, donde los que menos contaminan pagan lo mismo que otros que contaminan mucho más y nos parece importante. Y luego en el tema de medio ambiente queremos mejorar los caminos, crear un itinerario en esos caminos para senderistas, para ciclistas, etc. Poner un poco en valor esos parajes naturales que tiene Torrejón del Rey y recuperar esa planta de compostaje que en su día propusimos, que el Partido Popular copió y que al final dio el traste con ella en solo seis meses. Vamos a hablar de esa candidatura que presenta ahora, porque dentro hay seis afiliados a Izquierda Unida, tres a Podemos y cuatro al grupo de independientes. ¿Cómo van a defender todos los intereses del municipio? Bueno, eso ya está debatido en la Asamblea. Nosotros lo que hicimos, primero habría que ver un poco qué opciones son las que hay en Torrejón del Rey a la hora de votar, qué opciones van a tener los vecinos. Tienen al Partido Popular, un partido que lleva en el poder en Torrejón del Rey casi desde su función. Yo a veces digo que la derecha lleva a gobernar Torrejón del Rey desde el 36 y todavía no se han ido, porque es increíble que el último alcalde de la dictadura fuera el primero de la democracia y haya ido siguiendo los años y siga gobernando la derecha representada por el Partido Popular. Que además su candidato ha sido teniente alcalde de esta legislatura, con una gestión absolutamente nefasta de los servicios públicos y del servicio de obras, con una segunda candidata o el número dos de su lista, que siendo concejera de Cultura se preguntaba por qué una asociación se llamaba Quevedo, una asociación de teatro porque se llamaba Quevedo, o que ha tenido la caradura de decir en un pleno que ella ha leído en el diccionario lo que significaba fascista y que no le parecía tan mal. En fin, perlas de este tipo, eso es lo que hay en el Partido Popular. Luego tenemos al Partido Socialista, que aunque se visten de regeneración democrática, tienen muchas veces tendencia a seguir usando prácticas que ya ha usado el Partido Socialista de siempre, siguen siendo el Partido Socialista de siempre, el mismo de siempre. Luego está Ciudadanos, que aunque no conozco más que de vista a la candidata, sí que sabemos todos un poco cómo se ha forjado ese partido, pues un partido se ha forjado de las obras del Partido Popular en determinados municipios, Galápagos, Azuqueca, etcétera, incluso su propio líder nacional proviene del Partido Popular, eso es lo que hay. Y luego está ahora Torrejón del Rey, que nace como casi todos los, como todos los ahoras de la provincia, de una iniciativa de convergencia, de confluencia de distintos partidos políticos con los ciudadanos, donde en una coalición de partidos, donde está Izquierda Unida, ECUO y la Plataforma de la Asunción Ciudadana de Guadalajara, conformar una coalición con la que dar cobertura jurídica a toda esa serie de candidaturas ciudadanas que se estaban formando en la provincia, y en la que participan efectivamente afiliados de Izquierda Unida, gente de Podemos que lo hace a título individual, porque como partido no podrían participar, y lo hacen además ciudadanos independientes, sin afiliación política ninguna, que hemos estado participando de esta Asamblea Ciudadana de ahora Torrejón del Rey, durante los meses anteriores a la campaña, y de la que ha nacido tanto la candidatura como el propio programa electoral. Por tanto, la candidatura de Unidad Popular, la candidatura ciudadana, la que representa los intereses de los vecinos de Torrejón del Rey, es la candidatura de ahora Torrejón del Rey, de la que tengo el honor de ser cabeza de lista. Muchas gracias por habernos acompañado, veremos qué es lo que ocurre ese próximo 24 de mayo. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.